La idea, desde luego, resulta novedosa, aunque por ahora no es más que una posibilidad. Islandia podría no ser una isla, sino la parte visible de un continente desconocido hasta ahora y cuya mayor parte se encuentra bajo las aguas del Océano Atlántico. Es decir, habría un continente oculto justo debajo del mar. La investigación ha sido hecha por científicos de la Universidad de Durham y acaban de ser estas ideas expuestas en un libro que ha sido editado por la Sociedad Geológica de América. ¿Qué es lo que sabemos de Islandia? Bueno, sabemos que forma parte de la dorsal mesoatlántica. La mesal desoatlántica es una inmensa cordillera que corta el Atlántico por la mitad, como una especie de cicatriz justamente en el centro entre África y Europa. Esa cicatriz, digámoslo así, es un punto de unión entre dos grandes placas tectónicas. Esas placas tectónicas en esa cicatriz se van separando. Por eso se van separando los continentes. América cada vez está más lejos de África. Hace muchos millones de años estaban juntas. ¿Cómo sucede esto? Bueno, sale magma caliente del interior de la Tierra, va brotando y a lo largo de toda esta grieta gigantesca y va creando nueva corteza oceánica. La corteza que ha sido creada antes va siendo empujada por la nueva y acaba, después de muchísimo tiempo, de muchísimos millones de años, desplazada hacia las costas, hacia las zonas costeras de los continentes, donde esa corteza vuelve a hundirse en el manto. Es un ciclo que no termina nunca. Por eso, porque aparece y desaparece continuamente, la corteza terrestre es más delgada en los fondos marinos que en los continentes. Y en este sentido, en este sentido, Islandia constituye una anomalía. ¿Qué tipo de anomalía? Bueno, Islandia está en la parte norte del Atlántico, justo en medio de esta grieta de la que surge magma continuamente. Ese magma forma una cordillera, que es esta dorsal mesoatlántica con montes submarinos que tienen hasta 3.000 metros de altura. Pero lo importante es esto que os he explicado antes, que a medida que va emanando más lava, es decir, y va formando más corteza al enfriarse con el agua, va empujando a la vieja hasta las costas, donde se vuelve a meter otra vez en el manto, se vuelve a fundir y luego vuelve a salir. Es como un ciclo. Bueno, pues los geólogos saben, y tienen asumido desde hace mucho, que Islandia está hecha de esta corteza oceánica, que se ha ido acumulando durante millones de años. Pero aún así, no consiguen explicar cómo esa corteza oceánica llegó a ser tan gruesa justo en ese punto. ¿Por qué? Pues porque resulta que en los fondos oceánicos la corteza es mucho más delgada que en los continentes. En los fondos marinos, en los fondos de los océanos, la corteza terrestre oscila entre 6 y 7 kilómetros de espesor. Pero debajo de Islandia llega a tener hasta 40 kilómetros de grosor. Hasta ahora, los geólogos habían argumentado que este grosor inusual de la corteza oceánica en Islandia podría tener una explicación. Podría ser que coincidiera Islandia con un punto caliente, una región mucho más caliente de lo normal en el manto, que llevaría a una mayor actividad volcánica, con lo cual habría más emisiones y que por lo tanto ahí la corteza sería más gruesa. Pero los investigadores no están en absoluto de acuerdo y proponen una explicación alternativa. ¿Y si en realidad Islandia no está hecha de corteza oceánica, sino de corteza continental, que como hemos visto es mucho más gruesa, mientras que la corteza oceánica, ya os digo que oscila entre los 6 y 7 kilómetros de grosor, la oceánica oscila entre los 15 y 20 y los 45 o 50 kilómetros de grosor? Bueno, pues resulta que Islandia podría no ser corteza oceánica, sino corteza continental. Y al mismo tiempo que Islandia, una extensa área de los fondos marinos que la rodean. Lo cual, según los investigadores, explicaría todas estas características aparentemente extrañas. Como dicen los propios científicos, pero así todo encaja. ¿Por qué no lo vimos antes? ¿Cómo sería ese nuevo continente? Si realmente existe, cosa que tendrá que determinarse con nuevos estudios, el continente oculto tendría una superficie de unos 600.000 kilómetros cuadrados, incluso mayor, porque es posible, según los investigadores, que también haya una segunda región que está más o menos al noroeste de Escocia, donde están las Islas Feroe, que también formaría parte de este nuevo continente. Si también existe esta segunda región y se forma parte del mismo, resulta que ese continente oculto, hoy sumergido, sería o tendría un tamaño de más de un millón de kilómetros cuadrados. Los investigadores han conservado el nombre de Islandia para este nuevo continente, y sería una auténtica reliquia de una época lejana, de hace más de 200 millones de años, cuando todos los continentes que ahora están separados por el Atlántico, África con las Américas, estaban unidos en uno solo, en un supercontinente que se llamaba Pangea. Después, debido al movimiento de las placas tectónicas, los continentes se fueron separando y siguen separándose en la actualidad. Los científicos creen que el nuevo continente que proponen es, en realidad, un fragmento original de Pangea, un fragmento inusualmente duro y que ha ido estirándose cada vez más a medida que las placas se van separando, pero sin llegar a romperse, y que ahora está debajo de Islandia. Claro, estirándose sin llegar a romperse, ¿eso qué es lo que implica? Pues implica que Pangea todavía no se ha separado del todo. Hay una parte de Pangea que todavía no se ha partido, no se ha fragmentado. Ahora, lo que este equipo de investigadores quiere hacer es ir allí, in situ, a recolectar un tipo de cristales muy específicos y muy resistentes, que se llaman los circones de Islandia y analizarlos para confirmar si estamos de verdad ante una pieza de la vieja corteza continental de Pangea o si se trata de otra cosa. La forma de averiguarlo es relativamente sencilla. La corteza continental, en efecto, como hemos visto, que es más gruesa que la oceánica, suele tener también una antigüedad muy superior, varios miles de millones de años, mientras que la corteza oceánica, que se cree y se destruye continuamente, no pasa de unos pocos cientos de millones de años. Si al analizar los circones que recoja el equipo de científicos la antigüedad de esos circones supera esa edad, pues tendríamos una prueba, una evidencia muy fuerte que respalda la existencia de este nuevo continente. Para los científicos, además, el caso de Islandia no es desde luego el único, podría haber varios más. De hecho, algo similar sucedió hace poco, un equipo de geólogos que no tenía nada que ver con este equipo, consiguió demostrar que las islas de Nueva Zelanda, en realidad, son la parte que sobresale de un continente mucho mayor y que también está sumergido, al cual llamaron Zealandia. Este Islandia podría ser también un caso parecido. Y los investigadores anuncian ya que en otros lugares del planeta podría estar pasando algo parecido. Pero para eso tendremos que esperar a nuevas investigaciones. Gracias por ver el video.